¡Hola a todos y bienvenidos chicos a un nuevo video! En esta ocasión te traigo un evento que quizás no muchos conocían Nótese que no tengo puerta, ¿verdad? Y es tal cual el Dios Antorcha Es un evento que se activa al tener colocadas 100 antorchas cerca Puede ser activado un poco antes o después de llegar a esa cantidad Una vez activado, todas las antorchas comenzarán a disparar proyectiles al personaje Después de disparar un proyectil, la antorcha se consume y se apaga El proyectil hace 40, 80, 120 de daño y atraviesa bloques Mientras haya antorchas encendidas, el personaje sufrirá el efecto negativo apagón Lo que reduce su visión Como puedes ver, las antorchas se van consumiendo Hasta incluso el personaje se ve con los ojos cerrados ¡Y listo! Cuando todas las antorchas se hayan apagado, el evento terminará Poco tiempo después las antorchas se volverán a encender Y si hay más de 100 cerca, caerá el favor del Dios Antorcha El evento no se puede volver a invocar si el jugador tiene en su inventario El favor del Dios Antorcha O si ya lo consumió Datos a tomar en cuenta En el besterio se confirma que es un jefe Para completar el evento, únicamente se debe sobrevivir hasta que todas las antorchas estén apagadas En multijugador, cada jugador debe sobrevivir para recibir la recompensa Si el jugador muere o se aleja mucho, el evento se detiene y todas las antorchas se encienden de nuevo Se puede utilizar cualquier tipo de antorcha para iniciar el evento siempre que se haga debajo de la superficie Los proyectiles disparados por las antorchas tendrán su color El evento puede iniciarse con menos de 100 antorchas pero no se obtendrá la recompensa Si un jugador tiene la bolsa del vacío y tiene el inventario lleno al culminar el evento Causando que el favor vaya a la cámara del vacío El evento puede volver a comenzar Así que como viste, te recomiendo que si te vas a enfrentar a este evento Lo hagas en un espacio bastante amplio para que puedas esquivar los proyectiles También utilizar accesorios que te permiten esquivar Como el cerebro de la confusión funcionan contra las bolas de fuego de la antorcha Tómalo como un desafío de agilidad Así que ten elementos de movilidad como ganchos de agarre Para ayudar a esquivar las bolas de fuego de la antorcha Y si lo quieres tomar como un desafío de resistencia Mejor equipate con armaduras, mejoras y accesorios que ofrezcan una alta defensa Para reducir el daño de las bolas de fuego de la antorcha Y cuidado si lo haces con antorchas carmesí Ya que hacen que el evento sea más difícil Las bolas de fuego que disparan son negras y son difíciles de ver Con el de buff apagón Por el contrario, las antorchas ultra brillantes Hacen que las bolas de fuego y la arena sean más fáciles de ver Estas antorchas las vende solamente el mercader ambulante Y eso sería todo básicamente por el evento del dios antorcha Agradezco a Eric de nuevo por comentar su duda de este evento Y le mencioné que incluso este mismo día tendría el video Así que recuerden que si quieren ver algún video en específico No duden en comentármelo que yo con mucho gusto se los traigo Sin nada más que decir La profesora Maggie se despide Like si notaste el detallazo de que me puse la bata de doctor Un besote en la frente a Zota Y nos estamos viendo en un próximo videito o stream Bye 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 bye